La historia de cuando Chiapas pudo ser un país pero decidió ser mexicano. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y el día de hoy te contaremos la fascinante historia de cuando Chiapas tuvo la oportunidad de ser un país aparte o incluso formar parte de Guatemala, pero decidió ser parte de México. Así como también hablaremos de los intentos de Guatemala por apropiarse del territorio chiapaneco. ¿Sabías que dos veces Chiapas ha dejado de pertenecer al territorio mexicano? ¿No? ¿No? Pues entérate de esto y mucho más a continuación. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro Formación y Gestión del Estado de Chiapas Algunas Aproximaciones Históricas, de María Eugenia Claps Arenas y otros autores. También en el libro Chiapas, Historia de las Instituciones Jurídicas, de Adriana Flores Castillo y Manuel Jiménez Dorantes. Así como artículos publicados en los sitios México Desconocido y Notiamérica. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1 Chiapas después de la independencia de México La historia de Chiapas es un capítulo importante que todos debemos conocer. Pues es el único estado en México que tuvo la oportunidad de decidir a qué país se uniría. O incluso si quería formar una nación diferente. Pero llegar a ese punto no fue una tarea fácil. Tras la consumación de la independencia en 1821 del territorio que por 300 años fue conocido como la Nueva España. El estado de Chiapas por su ubicación geográfica quedó en una especie de limbo. Al no saber si formaba parte de Guatemala, de México o si permanecería como una colonia del Imperio Español. Esta situación los hizo organizarse rápidamente para tomar una decisión de lo que debían hacer. Estos factores sin duda impulsaron a que el ayuntamiento de Comitán tomara la iniciativa de dicho movimiento en la provincia chapaneca. El 28 de agosto de 1821 en sesión extraordinaria se reunieron los miembros de este ayuntamiento. Los señores Pedro Celis como alcalde y sus regidores. Para discutir la situación política de la Nueva España y acordar la reacción que tomaría Comitán. Primero porque tenían temor de una posible invasión del ejército de las tres garantías a Chiapas. Sospecha que era movida ya que el ejército se encontraba en Oaxaca. Y segundo porque estaban enterados de que casi toda la Nueva España ya había reconocido el plan de Iguala. El resultado de esta sesión fue el acta de independencia de Comitán. En la que reclamaban los derechos perdidos de los mexicanos a la madre patria. Anhelaban conservar la religión católica. Sostenían respetar a sus ministros y declaraban sujetarse a las leyes de la nación. Entre otros pedimentos. Es digno de subrayar que este documento representa un acto valiente y brioso. En el que no solo se señalaba el sendero de la libertad. Sino que se adelantaba a todas las provincias chiapanecas. Y a la Capitanía General de Guatemala en su proceso de independencia. Número 2. La independencia de Chiapas y Guatemala. La declaración de independencia de Comitán jugó un papel fundamental. Pues una vez publicada el acta declarativa. Hicieron la debida invitación a los demás ayuntamientos de la provincia a unirse al manifiesto. La reacción de los demás pueblos y villas fue inmediata. Con lo cual su apoyo y unión fue expedita. No tardaron en imitar tal acontecimiento la ciudad real conocida como San Cristóbal de las Casas. Así como Tuxtla, Chiapas, entre otros ayuntamientos. Guatemala tuvo reconocimiento oficial el 14 de septiembre. Al recibir el manifiesto de Ciudad Real y Tuxtla. En el que declaraban por consenso general su independencia. Su reacción no esperó. Y al otro día el gobernador guatemalteco. Don Gabino Gainza. Convocó a las principales autoridades y vecinos del lugar. A una junta que tuvo como resultado el acta de su independencia. Esta, a diferencia de la de Comitán. Tuvo un distintivo vago. Porque sus manifestaciones fueron vagas. Ya que no hicieron alusión al plan de Iguala. Como lo había hecho la del municipio chiapaneco. Esto trajo como consecuencia la inconformidad de los chiapanecos. Ocasionando un claro repudio al texto. Con lo cual procedieron a reunirse para discutir su contenido. Leyendo también el plan de Iguala. Los tratados de Córdoba. Y el acta de declaración de independencia de Guatemala. Para compararlos. Y las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes. Primero. Que la junta de Guatemala se desvió de varios artículos básicos del plan de Iguala. Segundo. Que aspiraban a la división y separación del imperio de la nueva España. Tercero. Que desde antes de la conquista el reino de Guatemala había sido parte de México. Cuarto. Que en Guatemala es problemático el punto esencialísimo de la absoluta y general independencia. Quinto. Y finalmente. Que teniendo asegurado con el sagrado vínculo del juramento sujetarse al plan concebido por el primer jefe de la nación. No debe separarse de su contenido. Chiapas no podía estar de acuerdo con el acta de Guatemala. Simplemente porque esta no manifestaba una declaración absoluta de independencia de la corona española. Y porque tampoco expresaba sus deseos de agregarse a México. Esta indefinición o independencia tibia de Guatemala. Fue el punto clave por el cual Chiapas no quiso formar parte de su territorio. Por lo tanto termina manifestando que la provincia de Chiapas no reconocía otro gobierno que el del imperio mexicano. Número 3. La primera anexión de Chiapas a México. Una vez que decidieron no formar parte de Guatemala. Se nombró a Solórzano para que realizara las gestiones pertinentes. Ya que se le consideraba un representante suficientemente capaz. Se trasladó a la capital de México con la documentación que acreditaba la representación de la provincia chiapaneca. Las gestiones encomendadas a Solórzano fueron todo un éxito. Así que para el 16 de enero de 1822 se expidió un decreto en el que se declaraba oficialmente la incorporación de Chiapas a México. El decreto decía lo siguiente. Que la nominada provincia que antes de ahora pertenecía a Guatemala quede separada perpetuamente del gobierno de la capital de este reino. Y admitida en el número de las que componen el imperio mexicano. Y han proclamado su independencia de la monarquía española bajo el plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Y se declara estar incorporada para siempre en el imperio. En cuya virtud gozará de los derechos y prerrogativas que corresponden a las demás provincias mexicanas. Misma decisión que tomaron los países centroamericanos. Los cuales también se unieron a México para formar el extensísimo primer imperio mexicano. Encabezado por Agustín de Iturbide. El cual ha sido la época donde México ha tenido el mayor territorio de su historia. Número 4. La separación de Chiapas. Sin embargo, no se imaginaban los chiapanecos el vuelco inesperado que daría la historia de México. Y de Chiapas por supuesto. Con todos los acontecimientos nacionales que bien conocemos. Y que dieron lugar a la renuncia repentina de Iturbide el 19 de marzo de 1823. Este suceso vino a echar abajo los argumentos con los cuales fue establecida la incorporación de Chiapas a México. No olvidemos que esta provincia había proclamado su independencia de la monarquía española. Bajo el plan de igual y los tratados de Córdoba. Sin dejar a un lado el juramento que realizaron los habitantes de esta provincia al emperador de México. El 9 de septiembre de 1822. Manifestando lo siguiente. Juramos defender y obedecer por legítimo emperador constitucional. A Agustín de Iturbide. Proclamado y coronado por acuerdo soberano de nuestras cortes mexicanas. Ahora bien, como el plan de igual y los tratados de Córdoba habían sido nulificados. Y el juramento que realizaron a Iturbide ya no tenía validez. México quedaba en libertad de adoptar la forma de gobierno que más le conviniera. Y por lo tanto, Chiapas quedaba también libre para decidir si continuaba junto a México o no. No fue fácil la etapa venidera para Chiapas. Ya que esa situación detonó un escenario sociopolítico difícil. Además de la división que existía en los ayuntamientos de las villas y ciudades. Para decidir qué camino tomar. Por un lado tenían la invitación de Nicolás Bravo a unirse al movimiento contra el imperio. Y restablecer el congreso. Y por otra parte, la de incorporarse nuevamente a Guatemala. Número 5. Surgimiento de Chiapas libre. La incertidumbre reinaba no solo en Chiapas sino en todo el país. El 4 de junio de 1823. Se instala la Junta General de Gobierno. Después de años de lucha y de difíciles condiciones del país. A esta junta asisten 10 de los 12 partidos en que estaba dividida la provincia. Ciudad Real, Tuxtla, Llanos, Simojovel, San Andrés, Huistán, Palenque, Ocozingo, Tonalá, Ixtacomitán y Tapachula. Se acordó darle el nombre de Junta Provisional Gobernativa o Congreso Chiapaneco sin ser reconocido por el gobierno mexicano. Por lo que el 31 de julio se decretó la separación de Chiapas. El gobierno mexicano cometió diversos errores en su relación con el conflicto. El más grande de estos fue la disolución de la Junta Suprema Provisional por parte del general mexicano Vicente Filizola. Acción que hizo titubear el deseo de muchos chiapanecos de unirse nuevamente a México. El 2 de octubre de 1823, después de diversas tropelías en contra de la población de la provincia, en especial de Tuxtla por parte del ejército mexicano, a cargo del oficial Francisco Miranda, se promulga en la ciudad de Comitán el Plan de Chiapas Libre. En este se declaraba entre otras cosas la independencia formal de la República Mexicana, de la República de las Provincias de Centroamérica y de cualquier otra nación, la restauración de la Junta Suprema Chiapaneca y la amnistía general en materia de opiniones políticas. Se puede decir que en este breve tiempo, Chiapas fue completamente independiente y se podía considerar como un nuevo país. Número 6. Las votaciones que decidieron el futuro de Chiapas. Ante la precaria situación económica de Chiapas, el Congreso local comprendió la necesidad de unirse a un país que pudiera ayudarle a solucionar sus graves problemas económicos. Sin embargo, sabían que era una decisión trascendental y no podían tomarla ellos solos. Es por esto que en 1824, la Junta Suprema convocó a un plesbiscito para decidir nuevamente el camino que tomaría el pueblo chiapaneco. En este se tomaría la decisión de si Chiapas debería anexarse a México, a Centroamérica o si debía convertirse en una nación independiente. La propuesta fue aceptada por los gobiernos centroamericano y mexicano. Dicha decisión fue tomada por el pueblo chiapaneco en 1824 en una votación sin precedentes y que ponía en práctica los nuevos valores democráticos. En la elección, el resultado fue a favor de la anexión a México con 96.826 votos por 60.400 sufragios que apostaban por unirse a Guatemala, mientras que 15.724 se declararon por permanecer neutrales a ambos países. Una vez finalizadas las votaciones, el 12 de septiembre de 1824, la Junta Provisional se pronunció a favor de la anexión de Chiapas a México, por lo que se proclamó la unión de Chiapas al Pacto Federal el 14 de septiembre del mismo año. Número 7. Los conflictos entre México y Guatemala por Chiapas. En el tiempo que se toma Chiapas en definir su futuro, Guatemala vio la oportunidad de tomar su territorio a la fuerza. Por esto, decidieron ocupar ilegal y militarmente la región chiapaneca. Y el coronel José Pierzón, el 21 de mayo de 1823, ocupó Tapachula y otros pueblos. Aunque se produjeron alzamientos locales como el de José Yauguer, sacerdote de Tapachula, con apoyo de Manuel José Everardo, párroco de Escuintla, en donde las tropas guatemaltecas se mantienen hasta finales de 1823. Por su parte, Manuel José de Rojas, gobernador de Chiapas, pidió ayuda a México para expulsar a los invasores guatemaltecos. México envió al general Juan Pablo Anaya, aunque siempre indulgente con instrucciones de permanecer en Tonalá, evitando en lo posible los choques armados. Finalmente, se llegó al acuerdo de observar por ambas partes la neutralidad del Soconusco, lo que conllevó la evacuación guatemalteca y la no ocupación mexicana. Mientras se preparan las elecciones que determinarían la incorporación de Chiapas a México o Guatemala, el 24 de julio de 1824, Tapachula, capital de la región, declara la separación del partido del Soconusco de la provincia de Chiapas y, por tanto, de México, anunciando su incorporación a las Provincias Unidas de Centroamérica. Sin embargo, años después, en 1840, la región del Soconusco acusó absoluto abandono por parte del país centroamericano y pide ayuda a México para incorporarse al territorio nacional. A pesar de los problemas internos mexicanos, las tropas de la ciudad real de San Cristóbal ocupan el Soconusco en 1842. Guatemala, a unas sabiendas de su falta de derecho, protestó y no aceptó la ocupación del Soconusco, aduciendo a que supuestamente era su territorio desde la separación de Chiapas. Guatemala se limitó a la reclamación, aun cuando no tenía ningún derecho. Las consultas se realizan definiéndose en pro de la unión a Chiapas y, por ende, de México. Finalmente, el 11 de septiembre de 1842, se firma el decreto de incorporación del Soconusco a México de manera oficial. La disputa limítrofe entre México y Guatemala se prolongó hasta 1882, cuando se definió la actual frontera mediante el Tratado Herrera-Mariscal. Y con esto, quedó establecido el territorio chiapaneco que actualmente conocemos como parte de nuestro país. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video. Y como siempre, la opinión más importante es la tuya. Por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si consideras que fue la mejor decisión de Chiapas unirse a México y no haberse declarado como un país independiente. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Te dejaré los links en la descripción. Así como tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos. Hasta la próxima. Edición especial. El fraude electoral y la traición de Hernán Cortés en México. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y en esta ocasión el tema que abordaremos será una edición especial sobre las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. El cual aseguró que el conquistador Hernán Cortés cometió el primer fraude de la historia mexicana y atribuyó a los soldados españoles los primeros casos de corrupción en el país. Esto fue lo que dijo literalmente. Apenas desembarcó en Veracruz.